¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? I hope you are great in your house with all your family. ¡Hola, hola mis niños! ¿Cómo están? Espero que muy bien ahí en casa con toda su familia. Bueno, hoy es viernes, así que feliz viernes a todos ahí en casa. Y ahora vamos a empezar la clase, ¿ok? Very good, muy bien. Ok, vamos a empezar. Take your book, my little island, and open your book in page 66. Toma tu libro en pequeña isla y abre el libro en la página 66. Are you ready? ¿Estás listo? You got it. ¿Lo tienes? Very good. Bueno, antes de que nos adentremos a la clase que vamos a ver el día de hoy, que es story, es la historia, to the market, la historia de ir al supermercado, ir al mercado, pues me gustaría que repasáramos la canción que vimos el día lunes. Are you ready? ¿Estás listo? Yes. Ok, vamos a empezar entonces. Listen and sing with me. Escucha y canta conmigo. Yo también la voy a repasar, ¿ok? Acuérdate que todavía no la estamos aprendiendo. Muy bien, vamos a empezar. Ready? ¿Listo? Ok, let's begin. Look at the colors. Look at the colors on my plate. I'm very hungry. I can't wait. There's a yellow banana. Here it comes from hand to mouth. There's an orange mango. Here it comes from hand to mouth. Yum, yum, yum. Look at the colors. Look at the colors on my plate. I'm very hungry. I can't wait. There's a red. 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 There's a yellow banana. Here it comes from hand to mouth. Yum, yum, yum. Look at the colors. Look at the colors on my plate. It's salad. I'm very hungry. I can't wait. There's a red. Tomatoes. 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 Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Look at the colors. Look at the colors on my plate. Bueno, decía que miramos los colores en el plato, ¿verdad? On my plate. Eat. ¿Dónde más? In the salad. En la ensalada, ¿verdad? Bueno, decía que de dónde. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? Decía que from hand to mouth. From hand to mouth. De la mano a la boca. Porque cuando tú vas a comer algo lo agarras, ¿verdad? From hand to mouth. I can't wait. I'm very hungry. O sea, I'm very hungry. I can't wait. Tengo mucha hambre y no puedo esperar. Ok. ¿Qué más decía? Look at the colors on my plate. Mira todos los colores de mi plato. Porque la comida, pues a veces tiene muchos colores, ¿verdad? There's a yellow banana. Here it's come. Esta es una banana amarilla. Aquí viene. Luego dice, from hand to mouth. From hand to mouth. De la mano a la boca, ¿verdad? Bueno. Luego, ¿qué más decía? ¿Hablaba de qué? De la ensalada. Look at the colors. Look at the colors of my salad en la ensalada. Ok. Red tomatoes. Red tomatoes, ¿eh? ¿Son qué? Tomates rojos, ¿verdad? Orange carrots. Orange carrots, ¿qué son? Zanahorias naranjas, ¿verdad? ¿Y qué más? Green lettuce, green lettuce. ¿Qué es? Lechugas verdes, ¿verdad? Green lettuce. Muy bien. Bueno, de eso hablaba la canción. Pero bueno, vamos a seguir aprendiéndolas en el transcurso que vamos a ir avanzando. Ahora sí, vámonos a la clase. Take your book in the page 66, en la página 66. Ready? ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a verlo entonces. Dice así. Story. Look and listen. Look and listen. Mira. Y pon atención. Look. Mira. And listen. Y pon atención. Up and out. Vamos a actuar. Así como hicimos hace rato. Dice. At the market. En el supermercado. Para esto vamos a escuchar el audio. B. Seventeen. B. 17. Y vamos a practicar lo siguiente después. Ok. What do you want? What do you want? What do you want? Pero antes. But before. But before. But before. Listen to the audio. Ok. Are you ready? Pero antes. Vamos a estudiar. A poner atención al audio. Ready? ¿Listos? Vamos a ello. Ok. Vamos a poner atención. Y escuchamos. What do you want, Lou? What do you want? I want orange and a banana, please. Number two. What do you want, Sue? I want two carrots, please. 3. 1 lactone centimetre. 1…2…3…4… Muy bien. Ya pusimos atención, ¿verdad? Vamos a volver a ponerlo. Pero antes te lo voy a explicar. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Dice así. Fíjate muy bien. What can you see in this picture? I can see the market. Puedo ver el supermercado. Ok, en el primer cuadro dice así. What do you want, Lou? What do you want, Lou? Recuerda que Lou es él. What do you want, Lou? ¿Qué quieres, Lou? Mira, están vestidos iguales aquí. Yellow and blue. Yellow and blue. Ok. Dice, what do you want, Lou? ¿Y qué le contesta? I want an orange and a banana, please. Quiero una manzana y quiero... Ay, no, no es una manzana. I want an orange. Quiero una naranja. ¿Y la manzana cuál es? ¿Cómo se dice manzana? I don't hear you. Apple. Very good. Apple es manzana. Pero aquí dice, I want an orange and I want a banana. Quiero un plátano y quiero una naranja. I want an orange. I want an orange. I want a banana, please. Quiero una naranja y quiero un plátano, por favor. Ok. Next picture. Siguiente imagen. What do you want, Sue? What do you want, Sue? ¿Qué es lo que quieres, Sue? I want two carrots, please. Yo quiero dos. Two carrots. Dos zanahorias. I want two carrots. Ok. Quiere dos zanahorias. Very good. Siguiente. Next picture. Por aquí. Dice así. One, two, three, four. Yes. Four, please. Sí. Cuatro, por favor. Bueno, pues van a llevar cuatro, ¿verdad? Y acá lo están atendiendo a Lu. Lo está atendiendo este señor que está aquí. Y le dice, what do you want now? Y ahora, ¿qué es lo que quieres? What do you want now? Now es ahora. What do you want now? I want a mango, please. I'm hungry. Yo quiero un mango, por favor. Tengo hambre. I want a mango, please. I'm hungry. I want, quiere decir, yo quiero. Ok. I want. Yo quiero. I want. What do you want? What do you want? ¿Qué quieres tú? I want an apple. I want an apple. Yo quiero una manzana. What do you want? Do you want a banana? ¿Quieres un plátano? Do you want an orange? ¿Quieres una naranja? Bueno, vamos a ver. Rapidito, quickly. One more time. Ok. Una vez más, dice. At the market, en el supermercado. What do you want, Lou? What do you want, Lou? I want an orange and a banana, please. I want an orange and a banana, please. Quiero una naranja y un plátano, por favor. Next picture. Siguiente imagen. What do you want, Sue? What do you want, Sue? I want a carrot, please. I want a carrot, please. ¿Qué es lo que quieres, Sue? Yo quiero. I want a carrot. Yo quiero una zanahoria, please. Next picture. Siguiente página. Siguiente imagen. Next page. Ok. Here. Dice. One, two, three, four. Cuatro. Yes. Four, please. Sí. Cuatro, por favor. Ok. Había pedido dos carrots, two carrots, pero llevaron cuatro. Siguiente. Next picture. What do you want now? What do you want now? ¿Y ahora qué quieres? I want a mango, please. I'm hungry. I want a mango, please. I'm hungry. Quiero un mango, por favor. Tengo hambre. Ok. You got it? ¿Lo tienes? Bueno. Así es como acaba la historia. Pay attention, please. Te lo voy a poner de nuevo. Ready? Vale, ¿me escuches el audio? Ok. Vamos a ello. Ready? Listo. Ok. What do you want, Lou? I want an orange and a banana, please. What do you want, Sue? I want two carrots, please. Yes. One, two, three, four. Yes. Four, please. What do you want now? I want a mango, please. I'm hungry. Muy bien. Very good. Ahora ya escuchamos. Ahora te lo voy a explicar de la siguiente manera. Ok. The question, la pregunta. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? Ok. Remember and listen. One more time. Una vez más. What do you want? What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What do you want? ¿Qué quieres? I want a carrot. I want a carrot. Yo quiero una. Zanahoria. Very good. Muy bien. Ok. Dice aquí. What do you want, Lou? What do you want, Sarah? ¿Qué quieres tú, Sarah? What do you want, Christian? Ok. What do you want? Y así nos vamos. Ok. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? What do you want, teacher? I want an apple. Yo quiero una manzana. Muy bien. I want an apple. I want a banana. I want an orange. I want a carrot. Ok. Very good. Remember the question. La pregunta. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? I want a... Yo quiero un o una. Ok. Vamos a seguir trabajando con esa pregunta. Well, it's all for today. Es toda por hoy. And I see you the next week. Bye, bye, kids. Bye, Molly. Bye. Bye, boss. Bye, bye, job. Bye, bye, knock. Bye, 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 bye. Good morning, bye, change muy soon. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Gracias.